Buenos días. En esta clase explicaremos el cálculo del ISR sobre rentas de capital. Normalmente se aplica para los bancos. Cuando capitalizan intereses deben de pagar el impuesto sobre la renta en un porcentaje del 10%. Digamos que hoy es el día que se deben capitalizar intereses, es decir, integrar los intereses acumulados durante el último semestre para que formen parte del capital ahorrado en las distintas cuentas de ahorro de moneda nacional. Como podemos ver, aquí tenemos valores del público donde aparece 7,874 quetzales de instituciones financieras 12,478 del gobierno 8,745 de otras entidades del estado 10,631.40. De igual manera tenemos intereses de ahorro especial que provienen del público, de instituciones financieras, del gobierno central y de otras entidades del estado. Como primer punto, debido a que los intereses que se calculan mensualmente se fueron cargando a una cuenta de gasto y abonando al mismo tiempo a una cuenta de pasivo, hoy que se capitalizan los intereses debemos de invertir esas cuentas de pasivo y darle vida a las cuentas de depósito monetario a donde serán enviadas las cantidades monetarias. Es decir, que correspondería a depósitos de ahorro del público 7,000 quetzales, de instituciones financieras 12,000 quetzales, del gobierno central 8,000, de entidades del estado 10,000, en ahorro especial del público, instituciones financieras del gobierno central y otras entidades del estado, pues cada uno con su respectivo valor que proviene de este listado de datos. En este momento el banco debe proceder a calcular el impuesto sobre la renta que clasifica o tipifica en rentas de capital. De estos valores deben ser multiplicados por el 10%, de tal forma que podemos apreciar la siguiente estructura. Registro de las retenciones del impuesto sobre rentas de capital. Según el decreto 10-2012 de la ley de actualización tributaria que aplica para el territorio guatemalteco, establece un impuesto que grava las rentas de capital, entre ellas los intereses de cualquier naturaleza, pero es más común en los bancos, incluyendo los provenientes de títulos valores públicos o privados, que se paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas domiciliadas en Guatemala, no sujetas a la fiscalización de la superintendencia de bancos. Entonces, según el artículo 90 y 94 de la mencionada ley, los bancos, aunque no están sujetos al pago de este impuesto por los intereses que ganan, sí están obligados a retener de sus cuentavientes el valor de dicho impuesto, que según el artículo 92 de dicha ley, lo establece un tipo impositivo del 10% de los intereses acreditados a sus cuentas. Ya enterados de lo que es el impuesto sobre rentas de capital, los bancos, al momento de actuar como agente retenedor del ISR sobre rentas de capital, debitarán de las cuentas de sus cuentavientes el 10% de intereses capitalizados. Es decir, ya sea que esto se capitalice mensual, trimestral, semestral o anualmente, ya que según el artículo 90 de la ley de actualización tributaria, el impuesto se genera en el momento del acreditamiento de intereses. Para ejemplificar la contabilidad de la retención que hacen los bancos o sus cuentavientes por los intereses ganados, utilizaremos el ejemplo anterior. Yo les expliqué que cada cuenta donde están depositando los intereses, el banco inmediatamente debe proceder a una retención. Entonces, cada valor que estaba en la partida anterior por el 10% nos va a dar una retención de ISR de la siguiente manera. 787, 1247, que son instituciones financieras y a cada rubro le corresponde su ISR, que fue o resulta de multiplicar cada interés, cada interés por el 10%. Al culminar, se suma y se contabiliza en los códigos obligaciones inmediatas, cuya subcuenta de retenciones y sub subcuenta es impuesto sobre la recta. Con esto podríamos indicar que los bancos deben retener el ISR por rentas de capital de todos los intereses que acrediten a toda clase de depósitos de sus cuentavientes. Nosotros aquí únicamente calculamos y contabilizamos el impuesto retenido sobre los intereses que acreditó el banco en cuentas de depósito de ahorro. Pero eso solo es una manera de ejemplo, puesto que pueden haber intereses por títulos valores y se aplicaría el mismo sistema, valor por el porcentaje que es el 10% sobre ISR rentas de capital. Ahora bien, el 10%, sea que el banco transfiera el impuesto retenido a favor del fisco, es decir, a la superintendencia de administración tributaria a través de banca en línea, banca SAT, se tendrá que anotar en el debe la cuenta 305 para liquidar el pasivo, abonado a la 110 101, a la 101 101.01, que corresponde a caja, el efectivo. Y con la cuenta 305 102.01, si se emitiera un cheque de caja. Con esto doy por concluido la explicación que corresponde a las rentas de capital impuesto sobre la renta.